amigos vamos a mostrarles cómo usar el vaso medidor el mixing cup como le llaman por ahí y esto es una tabla para para que los diferentes materiales no tengan problema de variante de los químicos necesarios o de la cantidad necesaria y vamos a enfocarnos en la tabla 4 1 1 porque muchos barnices muchos clips este yo en esta tabla y en general vamos a mostrar cómo se hace esto y como ejemplo pues obviamente no voy a utilizar un barniz porque no lo voy a desperdiciar es un vídeo es un vídeo que estamos haciendo para para enseñarles en cada ficha técnica existe una numeración por ejemplo vamos a irnos por una numeración de un clip de 4 1 1 y identificando una vez en los materiales si es 4 1 1 nos vamos a ir a la tabla como está acá arriba 4 1 y 1 el 15% lo ignoran es 4 1 1 y vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda nada más la cantidad de material que quieras hacer es la del primer la primera línea del 4 1 1 por ejemplo si es lo que requiere tu producto la siguiente es de catalizador endurecedor secante hardner como le llamen este depende lo que el material que sea y el producto y el tercer la la tercera barra si requiere reductor o solvente o disolvente como dicen por ahí lo vas a aplicar vamos a hacerlo así digamos que de clear yo quiero hacer hasta el 2 exactamente la pura línea del primer 2 es donde me está pidiendo el material el siguiente 1 significa o sea perdón si el 4 1 1 hasta el siguiente 2 es nuestro catalizador y perfectamente queda y nuestro el otro 1 que pide el material es la tercera barra el 15% lo ignoramos porque es 4 1 1 este vamos a irnos hasta el siguiente 2 hacemos la mesta y queda perfecto ahora este para que quede claro si en todo caso hubieras querido hacer hasta el número 4 para que quede es el siguiente 4 y el siguiente 4 de solvente y así sucesivamente en cada tipo de material igual vamos a poner otra muestra en el cuando es 1 1 por ejemplo pues te puedes ir hasta los mililitros no le pones 200 y hasta el 400 si quieres hacer 100 hasta 200 cuando es 1 1 y en el 8 1 es lo mismo pero si quieres hacer 1 el siguiente 1 y el siguiente 1 no vamos a tener problemas de eso y así hay productos que son 3 1 unos que son 2 1 por ejemplo si tu producto fuera 2 1 lo ponemos en el primer 2 si es el caso que quisieras hacer esta cantidad y en el siguiente 2 no creo que no haya quedado claro la tabla está bien fácil seleccionas tu material tu tabla de la ficha técnica que te están pidiendo y en la primera barra vas respetando los números los números gemelos 3 3 3 5 5 5 y así creo haber estado claro en esto ahora si les voy a mostrar el libro que hicimos ya de hecho este video es los libros que van a salir este va a estar ahí presente y pues aquí lo tenemos ya nos queda ese de nosotros está el logo del taller pues uno de referencia va a contar con códigos QR este lo interesante es que aquí vamos a digamos vamos a a mostrar alguna información bueno está la introducción todas las cosas quiero encontrar una página que tenga un código ok por ejemplo aquí está el de cómo regular una pistola y tú puedes leer el código QR después de haber leído y te va a mandar un video de nosotros donde te va a explicar en el video cómo regularla cómo la regulamos nosotros pues aquí tienes toda la información de cómo regularla y aquí cómo lavarla inclusive los temas son así reparación básica de superficies igualmente va a salir el código QR aquí tenemos la información ahí este inclusive cada capítulo vamos a tener nuestro código son algunas páginas yo pienso que van a ser como 60 páginas aquí enseñamos cómo pintar pintura bicapa este el número de pistolas tenemos por ahí una tabla también de pistolas la pintura tricapa pintura escandi una lista toda esta información que tienen aquí toda la información es de acuerdo a lo que nosotros hacemos no 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 necesariamente significa que es algo técnico no vas a encontrar nada técnico de de cosas que puedas leer en otra parte porque realmente estamos haciendo el libro de acuerdo a lo que nosotros a lo que la experiencia de nosotros y pues este es uno de los carros que hemos pintado yo creo que si siguen los pasos de esto van a poder lograr este tipo de acabados realmente nosotros tenemos un un ritmo de trabajo un sistema de trabajo que nos funciona es un poco diferente a los demás talleres muchas personas lo critican pero pues tenemos buenos resultados y esto esto está basado en la experiencia propia mía y de personas que trabajan conmigo así que si eres una persona que quiere empezar esto de la pintura si eres una persona que quiere pintar sus propios carros inclusive te estoy enseñando a cómo cobrar si es necesario aquí puedes basarte en cómo cobrar un trabajo y no perder y pues a facilitar el trabajo que es lo más importante tenemos la técnica de Candice que es técnica de nosotros que ya mucha gente en el mundo la está utilizando y muchos diarios llegan mensajes felicitándonos por esta técnica que nosotros este perfeccionamos les puedo llamar porque ya tengo ya aquí van las medidas de todo ya no vas a batallar y pues bueno les voy a dejar el número de teléfono cómo adquirirlo espero haya quedado claro con el vaso el video aproveché porque era un video muy corto la ficha técnica de los vasos y la última recomendación final en cuestión de fichas técnicas es que si tu material no está saliendo adecuadamente por tu pistola siempre agregues un 10% de solvente y vayas probando lo único que no te recomiendo que hagas una variante sin catalizadores igual las recomendaciones están en el libro muchas gracias por el video esperemos contar con su apoyo y que se apoyen también nosotros al igual voy a dejar un número telefónico para que ustedes puedan marcarme en caso de que tengan algún problema el número va a ser exclusivamente para las personas que tengan el libro porque yo ayudo a todos en otras redes pero ya me estoy limitando mucho porque son demasiados y estas personas en su mayoría van a tener ahora sí que número directo para en el momento tengan un problema resolverlo juntos y pues bueno los dejo les dejo información del libro información del número de teléfono y todo lo que tienen que saber y los temas muchas gracias muchas gracias i las 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 Gracias.